Tuñare, 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 ya la rumba va a salir de un rumbero a Guarachia, al combate tuñare los tambores están tocando y la gente está bailando al compás de tuñare, todos salen arrollando Tuñare, 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 ya la rumba va a salir de un rumbero a Guarachia, al compás de tuñare los tambores están tocando y la gente está bailando al compás de tuñare, todos salen arrollando Tuñare, 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 tuñare Tuñare, 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 pa' bailar Mamá famosa Tuyare, tuyare ¡Oye! Tuyare ¡Oye! Tuyare, tuyare, tuyare A tuña mamá, tuyare, tuyare mamá Tuyare ¡Ay tuyare! Vamos a gozar Señores, nena, vamos a ver, señores, señores Señores, nena, vamos a ver 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 Cariño santo, vidita mía No superas tanto, ya estoy aquí, nena Si tú bien sabes que yo te quiero Que solamente soy para ti Ándame amorcito, dame un beso despacito, suavecito Así, no me regañes, cierra los ojos, duerme feliz Ya son las doce y no llega Que hará lo mismo que ayer Espera, espera y no viene Yo no la quiero ni ver Pero de pronto siento un ruido y me despierto Se abre la puerta y llega a mi querer Y era de la raza Calé Y me venía diciendo así Cariño santo, vidita mía No superas tanto, ya estoy aquí, nena Si tú bien sabes que yo te quiero Que solamente soy para ti Ándame amorcito, dame un beso despacito, suavecito Así, no me regañes, cierra los ojos Duerme feliz Gracias 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 Ayer pasando yo por el paseo del Prado Y la calle Neptuno en el centro comercial de La Habana Me asombré al ver dos cubanos que se cruzaban de esta manera Fíjense cómo se cruzaban esos dos cubanos Oigan un minuto ¿Y qué, mis socios? Pues yo aquí en el Tibir Y tú, mi hermano Pues yo aquí en el Tabana Y como quieres que se ponga el Tibirito Para mí a que es cosa que la Ja, 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 ja Hay un dichito por ahí Que es de ambiente popular Hay un dichito por ahí Que es de ambiente popular Y dice así Y dice así, en el Tibiri Tábara, oye, en el Tibiri Tábara, ya tú lo ves mi compay, ya tú lo ves mi compay. Tibiri, oye como dice, en Venezuela, y en Guatemala, en Costa Rica, y en Puerto Rico, allá en España, y en la Argentina. Tibiri, oye como dice, en Brasilero, en Panameño, y dice así, dice mi socio, y dice así, y que mi hermano, en el Tibiri Tábara, oye, en el Tibiri Tábara. ¡Agua! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vaya! 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 Yo soy! ¡Vaya! 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 Vaya! ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete! 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 Hoy como ayer yo te sigo queriendo mi bien Con la misma pasión que sintió mi corazón Cuando te vi junto al mar Al recolzar los momentos difíciles que enviar No poder disfrutar nunca más Porque va muy lejos Yo no sé lo que voy a hacer en tu ausencia, mi bien Y pensar que no volverás a amar Hoy como ayer Yo te sigo queriendo mi bien Con la misma pasión que sentí Cuando te vi, mi amor Yo no sé lo que voy a hacer en tu ausencia, mi amor Yo no sé lo que voy a hacer en tu ausencia, mi bien Y pensar que no volverás jamás Hoy como ayer Yo te sigo queriendo mi bien Con la misma pasión que sentí Cuando te vi, mi amor Cuando te vi, mi amor Yo no sé lo que voy a hacer en tu ausencia, mi amor Yo no sé lo que voy a hacer en tu ausencia, mi amor Yo no sé lo que voy a hacer en tu ausencia Yo no sé lo que voy a hacer en tuto Cuando me venen de tu ausencia, mi amor Yo no sé lo que voy a hacer en tu ausencia, mi amor Yo no sé lo que voy a hacer en tu ausencia Yo no sé lo que voy a hacer en tu ausencia Gracias por ver el islam Gracias. 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 Digo mi vida de Peru. Digo mi vida de infierno, lieu los ojos o su boca, fueron sus manos, pu horm는데, quello de coro la impaciencia de tanto esperar. Tú llegabas más, no sé, no sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré No sé explicarme qué pasó Fueron sus ojos o sus gozas, fueron sus manos o en su voz Fue algo mejor la impaciencia de tanto esperar Tú llegabas más, no sé, no sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré